Soñar con un elevador es una experiencia muy común y puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto del sueño y de la situación personal de cada individuo. En general, el elevador en un sueño representa la ascensión o descenso en la vida, la capacidad de superar obstáculos o el miedo a los cambios. A continuación, exploraremos algunas de las posibles interpretaciones de soñar con un elevador. 1. Ascenso en la vida. Si en el sueño el elevador sube hacia un piso superior, puede ser interpretado como un augurio de éxito en la vida. El sueño puede estar indicando que estás progresando en tus metas y que estás avanzando hacia un nivel superior en tu vida profesional o personal. Este sueño puede ser especialmente significativo si estás pasando por un momento de incertidumbre o de dificultades en tu vida, ya que puede ser una señal de que las cosas están a punto de mejorar. 2. Descenso en la vida. Si en el sueño el elevador baja hacia un piso inferior, puede ser interpretado como un indicio de que estás experimentando una regresión o un retroceso en tu vida. Este sueño puede estar relacionado con el miedo a perder el trabajo, a tener dificultades económicas o a perder el control sobre tu vida. Es importante analizar tus circunstancias actuales y ver si hay algún factor que pueda estar causando este sentimiento de inseguridad o de fracaso. 3. Superación de obstáculos. Si en el sueño el elevador se detiene o se atasca en algún momento, puede ser interpretado como un reflejo de los obstáculos que estás enfrentando en tu vida actual. Este sueño puede ser una señal de que estás lidiando con dificultades o desafíos que te impiden avanzar en tu vida. Es posible que sientas que estás atrapado o que no puedes avanzar, pero este sueño te está diciendo que debes encontrar la manera de superar los obstáculos y seguir adelante. 4. Miedo a los cambios. Si en el sueño tienes miedo de subir al elevador o de bajar, puede ser interpretado como un signo de que tienes miedo a los cambios en tu vida. Este sueño puede estar indicando que te sientes inseguro frente a las nuevas oportunidades o situaciones que se presentan en tu vida. Si este es el caso, es importante que te tomes el tiempo para reflexionar sobre tus miedos y que trates de superarlos, ya que los cambios son inevitables y es necesario adaptarse a ellos para avanzar en la vida. 5. Sensación de libertad. Si en el sueño el elevador se mueve de manera suave y te hace sentir como si estuvieras flotando, puede ser interpretado como una sensación de libertad o de liberación. Este sueño puede estar indicando que estás dejando atrás las cargas emocionales o los pensamientos negativos que te estaban frenando en tu vida. También puede indicar una sensación de liberación emocional o de paz interior. 6. Pérdida de control. Si en el sueño el elevador se mueve de manera errática o fuera de control, puede ser interpretado como una sensación de pérdida de control sobre tu vida. Este sueño puede estar indicando que estás experimentando una situación que está fuera de tus manos o que sientes que no tienes poder sobre las decisiones que te afectan. Es importante que analices la situación y trates de encontrar maneras de recuperar el control sobre tu vida. Suscríbete para más videos.